La chica se meñó cuando Teddy cantó Y se escuchó a José Mirá un rato Que ella iba a cantar y junto a Manuelita Y te pongo yo a José Mirá un rato Y dice papá, quítate porque llegué papá de papá No te podrás esconder Papá, quítate porque llegué papá de papá No te podrás esconder Que ya llegó mi chumbo Ya, 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 ya no me detengo Y el coro dice yo soy sexy Nadie me va a parar y dice Hay gente que está hablando Soy sexy, nadie me va a parar y dice Hay gente que está hablando Soy sexy, nadie me va a parar y dice Hay gente que está hablando Dígale, dígale, mira, dígale a él Que la ye en paz que ella conmigo se va Dígale, dígale, mira, dígale a él Que la ye en paz que ella conmigo se va Ella me dice a mí, ella se quiere casar Lo dice, mira, porque me ama, no lo dice por jugar Y si tú quieres seguir con vida, mira, déjala en paz Antes que me desopere, perdón, tú me pedirá na La nena a mí me dice que no te quiere a ti Porque ella quiere que la ama Se llama Gay Airy Yo canto, mira, lo que le gusta a la nena Porque yo beso lo que siento cuando me subo a cantar Bueno, dígale, dígale, mira, dígale a él Que la ye en paz que ella conmigo se va Dígale, dígale, mira, dígale a él Que la ye en paz que ella conmigo se va Y le pregunto a DJ Manu si me quiere escuchar Él a mí no me dice, no me llama para cantar Cuando me subo a la tarima yo rompo a improvisar Y DJ Manu se emociona, me tira la pizana La nena a mí me dijo que no te quiere a ti Ella quiere que la ama, se llama Gay Airy Yo canto, mira, lo que le gusta a la nena Por eso saca la chiva, le mira, le canto otra vena A todo el que le gusta a mi reguena Gay Airy, mira, canta otra vena A esta pareja de Gay Airy Cantando reggaeton para Tina Pero grita cuando me quiera esa mina Porque a la tarima yo voy a chale Dígale, dígale, mira, dígale a él Que la ye en paz que ella conmigo se va DJ Dígale, dígale, mira, dígale a él Que la ye en paz que ella conmigo se va Yo canto y soy sexy Nadie me va a parar, yo canto y soy sexy Nadie me va a parar, yo canto y soy sexy Nadie me va a parar, yo canto y soy sexy So, y dice Y si la chica pide uno, le doy tres Yo le levanto la pala, le doy gen, gay Y si me acusa con su padre, yo le rompo el culán Y le hago el amor bailando el reggae Y si su padre me acusa otra vez Yo la cuna que de chilo de barco a aquel En caso tú no ganarás porque yo soy menor de edad La chica lo pidió, yo nunca lo obligué Y si tú logras llevarme a donde el juez Mis artigos rápidamente enseñaré Oye, Fla, lleve más daddy, Rocky, Tom, Frankie y Manoli Mi gran panita por de Baby J Y dice Oye mi reggaeton, pues tú sabré cómo son Pues yo creo que cuando yo canto Tú bailes en la pista No creas que el que te canta Se llama Tom Twista Cuando yo te canto Tú me dicen Yo canto despacio No me gusta ir de prisa Para que tú entiendas Lo que yo canto en mi ritmo Y dice Oye mi reggaeton Pues tú sabré cómo son Pues yo creo que cuando yo canto Tú bailes en la pista No creas que el que te canta Se llama Tom Twista Cuando yo te canto Tú me dicen Yo canto despacio No me gusta ir de prisa Para que tú entiendas Lo que yo canto en mi ritmo Y si la chica pide uno Y si la chica pide uno Y si la chica pide uno Dile que va a devorar qué Para que venga a cantar con KID Si la chica pide uno Y si la chica pide uno Y si la chica pide uno Dile que va a devorar qué Para que venga a cantar con KID Yo quiero que cuando yo canto Escuches mi voz No te pido mucho Todo lo que escuches mi canción Porque yo quiero que cuando yo canto Escuches mi voz No te pido mucho Todo lo que escuches mi canción Dice Oye mi reggaeton Pues tú sabré cómo son Pues yo creo que cuando yo cante tu baile se la pisa No creas que quien te canta se llama con tu isa Cuando yo te canto tú me dices never isa Yo canto despacio, no me gusta y le prisa Para que tú entiendas lo que yo canto en mi ritmo Y si la chica pide uno le doy tres Yo le levanto las balas, le doy gengue Y si me acusa con su bala yo le rompo el culón Y le hago el amor bailando el reggae Y dice buncha calaca, me encuentro en tu casa Te sigo esperando mi chica romántica Me dice que te espere, pronto tú regresarás Rápidamente sale corriendo cuando yo te doy la espalda ¿Qué está pasando? Te sigo yo buscando Te vieron en la esquina con tu madre hablando Imagino ella diciendo no te quería conmigo Ella no quiere huyernos, solo quiere un enemigo Tu madre llora cuando tú te enamoras Ella se enamoró, así que no seas tan boba Chica despierta, ponte atenta Tu madre es egoísta, solo te quiere pa' ella ¿Qué está pasando? Cuando canto su sangre se pone caliente Yo soy número uno, te lo siempre presente Con mi corillo doy cara hasta la muerte Hola la Mercy, André, ¿qué está pasando? Cuando canta tu sangre se pone caliente Yo soy número uno, te lo siempre presente Con mi corillo doy cara hasta la muerte Hola la Mercy, dice Manuel a lo lejos oye una voz cantar Cuando esa voz canta, él sigue con la pista Se da cuenta que esa voz lo está acompañando La gente dice no es uno, los que cantan son dos Si la chica pide press, rápido yo cantaré No porque tú digas, no creas que yo te cantaré Porque yo tengo el feeling, no tengo la cuenta Oye, mira, mano, las mujeres son tremendas Manuel misiando, Elvi escuchando Que Aidy como siempre te viene cantando Cantando reggaeton, mira, me encuentro yo Saludando a mi gente de corazón Salimos a la calle por Mamumba, Cielo, Nacha Mamo con la flaca, también con la tinta La chica terminó cuando Aidy cantó Y se puso a gozar, mira, un racho Que Aidy va a cantar, y junto a Manuel esta Y se pondré yo a gozar, mira, un racho Ya yo soy feliz Yo tengo un querer Por el cual vivir Yo la quiero a usted Pues te amo Y no te quiero perder Te amo Y no te quiero perder Y yo te quiero más Y yo te quiero más Dice Oh, no Dice Oh, ma Pues te la quiero, la pesta la boca Yo no la quiero, pero entenda Mi amor por esta chica es verdaderamente Un amor de corazón Un amor que hace a Dios Un amor que cuando la veo Tengo toda tu pasión Pues yo la quiero, la mera, la toco La tengo solo para mí Mi amor por esta chica es verdaderamente feliz Te amo Y no te quiero perder Te amo Y no te quiero perder Y yo te quiero más Oh, ma Y yo te quiero más Dice Oh, ma Ya yo soy feliz Ya tengo un querer Por el cual vivir Y yo la quiero a usted So, chale Me sigue llamando al que está cantando Es memo Que viene este año demostrando su labia Que nadie ha podido igualarla Y como DJ man es que los platos no se apagan So, chale Me sigue llamando al que está cantando Es memo Que viene este año demostrando su labia Que nadie ha podido igualarla Y como DJ man es que los platos no se apagan Y yo quisiera competir Y no pudiera combatir Porque sabe que me la hace lo que tiramos aquí Y yo quisiera competir Escuche, mami, dices Lee, sancho, me es cuando cuento de la casa Es solo para ti Y tirándole a me la doy junto al DJ Manuel La gente del barrio está meneando otra vez Y quiero el envidioso que ya va a morir Y que tampoco Pues podrá combatir Yo te hipnotizo Y si entretengo Pregúntale a la chica que la tengo moviendo Ellos saben que yo tengo la dinastia Que la hago mover de noche y de día Ok, movie, no Ahora en la casa Es memo solamente que te tiran la melaza Ellos quisieron competir Y no pudieron combatir Y porque sabe que me la hace lo que tiró en reggae Que ellos quisieron competir Y no pudieron combatir Porque sabe que me la hace lo que tiramos en reggae Él quiso competir y no pudo conchame Y porque yo tengo la nena ya baila como eres Y si me preguntas tú que eres Y yo te digo eres chacona Esa es la que tiene un narcaje Que sale por la televisión y se roba el show Es que así que DJ Manuel le saca el corazón Ellos quisieron competir y no pudieron combatir Porque sabe que me la hace lo que tiramos en reggae Ellos quisieron competir y no pudieron combatir Porque sabe que me la hace lo que tiramos en reggae Es que ellos dejen de matarse Dejen de tirotearse matan a tus amigos Si, entonces no pensaste que ellos dejen de matarse Dejen de tirotearse matan a tus amigos Y en Dios no pensaste en el camino de la droga De cosas que pueden encontrar La vida o la muerte eso es la verdad El decir a que el dinero del cielo no le caerá Y por eso busca lo que se despide esa recta Soñando en el profundo sueño de la realidad Su madre de consolada no le caerá en nada Aocada y su llanto ya no sonreirá Esperando en el día del juicio final Que llegarás al cielo y Dios lo perdonará Y sus armas le convierten a tu ángel Coyen Pero por la mala suerte necesite mucho al final Solamente nos queda recordarle Y recordarle que ellas dejen de matarse Dejen de tirotearse matan a tus amigos Si, entonces no pensaste que ellas dejen de matarse Dejen de tirotearse matan a tus amigos Si, entonces no pensaste Dejen de tirotearse matan a tus amigos Si, entonces no pensaste Y por eso dice la gente Que ese muchacho es bueno Y no es un delincuente Y por eso dice la gente Que ese muchacho es bueno Y no es un delincuente Y la gente ya decía Que tú no estabas de mente Que tú eres muchacho común y corriente Cuando un día a tu casa visitaron los agentes Y cuál es falta Que no estamos pendientes Dejen de tirotearse Dejen de tirotearse Dejen de tirotearse Número 1, babyquita El que viene voy a cantar Número 1, babyquita El que viene voy a cantar Número 1, babyquita El que viene voy a cantar El Malini Clan me va a mover, ¿qué te sé? Una vez más, más, y al envidioso que se quedó, mira atrás, atrás, porque yo sé que tú te miras, apagás, gas, qué, después de todo lo que hablas, blast, envidioso pa' que vea, envidioso pa' que sepa, que el Brebeki sin Reddy está, dime que se trepa, Brebeki, Brebeki, mira, este es mi nombre, y mira mi manito, pero te lo digo, no te atome, mi compañero es Reddy, tu nombre aplica bien, porque va a cantar, mi mejor está Reddy, come. Y digo, pues, soy yo aquí, yo con mi rima, yo ardiente, caliente, dice, mira, que como siempre dice, vengo raclarando, y vengo adaptando a toda persona, mira, que de mí esté hablando, mi lírica es fuerte, latido bien caliente, pa' toda persona, mira, que siempre esté en el ambiente, y todas las críticas, después yo estoy adaptando, yo digo, yo digo, yo digo, mira, que este es mi año, que se sabe lo demás, solo quiero yo cantar, si te metes, que medio rápidamente te voy a plantar, este es Reddy en la taza que le viene a lucir, oye, mi hermanito, vengo yo aquí. guapá, bá, 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 y díte, que yo vengo con las fatadas, pásá, y ahora dí 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 a dí Y por eso, uh, ahora mi música elimina con las líricas porque tú no te imaginas. Y dice, uh, ahora mi música elimina con las líricas porque tú no te imaginas. Escúchame, hermanito, y lo tienes que entender que cuando estoy con DJ Mano no te podrás contener. Sabes que cuando mi lírica y mi lengua está ahí, está allá corriendo como una misma loca a la pista. ¿Qué pasó con el envidioso? Después que tú hablaste con la fiera, te quedaste y después te apagaste. Te quedaste atrás porque tú sabes la que hay. Si no te gusta esto, mira, pues nos vemos. Cuba y si te apagaste, avísame, eh, porque ya empecé, eh. No voy a perder el tiempo porque tú hablaste. Si te apagaste, avísame, eh, porque ya empecé, eh. No voy a perder el tiempo porque tú hablaste. Mientras más grande le más duro cae. Mi lírica y mi rima a la multitud atrae. Y si, si quieres bailar reggae, ven aquí. Tú sabes que tienes lo bueno que solamente es para ti. Pues si no te gusta esto, mi música, mi hermano, introducete el cassette simplemente por él. En el party, party, dice que voy a arrasar. Y a todos mis rivales, mira, los voy a aplastar. Si los guardas, mira, vienen a ver al party a renal. Playboy, kiddy, ready, los ponen a cabezal. Y digo, ready me, no vengo ya a cantar. Y Jengu, ya usted gaste, dice que voy a matar. Y ahora es que yo vengo con la puerta. Y no, 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 me está atender. Y ahora es que yo vengo con la puerta. Y no, 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 me está atender para asociarlo. Y yo le digo, 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 Solamente, solamente, solamente vengo yo a qué A cantarte si no te gusta, mira a mi reggae Ven y chica menos en la cara para que vea usted Lo que he puesto es que te mira que es que Pero es que soy un girlie y no me gusta el abuso Pero en la calle la regla nadie la puso Solo está acá y ahora nadie la quita Solo un guillado de patología, miñacita Yo tengo a ti, 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 y mi minimo, that's why Si no te gusta mi música, vos como les fal Cuidao tu espalda, cuida tu espalda Y ten mucho cuidado en la noche cuando salgas Yo tengo el nivel de mi rapida que si me detrás de la menta Te digo lo que yo te digo y tú nunca te das cuenta Que tengo el nivel de mi rapida que si me detrás de la menta Te digo lo que yo te digo y tú nunca te das cuenta Para todas las personas que tengan la mente Que se pongan la mente, que se pongan la mente Que este año ready viene potente Y se viene potente como un cañón Aquí lo trate de disparar, él lo pone en on Y si te pone poco en la mirada te vamos a entender Te vamos a entender, te vamos a entender Y si te pone poco en la mirada te vamos a entender Te vamos a entender, te vamos a entender Pues mi lírica primera, por supuesto callejera Que se mira que en la pista las nenas se ponean Cantando y a toda esa gente te le estaría andando Porque a ti yo te puedo enseñar Te crees que tienes don, te crees que está que no Pero yo tengo el nivel de tu milla y se llama el micrófone Te veo fuerte, potente y tu milla en tarima ¿Quieres saber ver cómo la cargo? Pues mi palazo la rima Esto es lo que viene, me criticaste, mira, pero Te entiendes y dice Esto es lo que viene, me criticaste, mira, pero Te entiendes porque es maliris Este año dice viene atacando, demostrando, dice aclarando Al principio antes que ahora esté empezando Quiero cantar lo mismo de este año Porque tú hablaste mucho Y en la calle te guillaste Pero en tarima dice te quedaste A los guayos ya no lo paso, pero eso sigo caminando Y si te ponen fe con vida empezaré Yo explotando en la calle no hay regla Y no lo puedes evitar Si te ponen fe con vida ya te pueden explotar Si te metes con mi comida yo te voy a destruir Como dice Reddy, dímelo otra vez Y si te ponen bocuna, mira, te vamos a encender Te vamos a encender, te vamos a encender Y si te ponen bocuna, mira, te vamos a encender Te vamos a encender, te vamos a encender Sabes que mi lírica es la primera Nena, mueve la cadera Haz a oda lo que quieras Sabes que rey de la canción, mira, soy yo por eso Sabes que mi lírica es la primera Nena, mueve la cadera Haz a oda lo que quieras Sabes que rey de la canción, mira, soy yo por eso yo le dije a esa chica que si se meneata porque sabe que Miss Little viene hasta acá de hice yo le dije a esa chica que si se me neneata porque sabe que Miss Little Viene dile a ese bocon, que somos de la calle que por la 1º apariencia no se deje que llevar a chique dile a ese bocon, que somos de la calle que por la 1º apariencia no se deje que llevar小ices printa echa para acá llega the originalllo with the Miss Little Clang printa echa para acá llega the original Wythe Miss Little... Miss Little Clang clan este es lo que yo le presento Y with DJ Manuel donde quiera ese bolsito malin y clang, clang Esto es lo que yo represento Y with DJ Manuel donde quiera Tito de Original The Best Juntos al DJ Manuel cantando en luz de la da merci mi sé Y al Ben baila da merci mi sé Y al Ben baila da merci mi sé Y al Ben baila que Original Tito vuelve a la carga La chica quiere un ritmo que la haga mover Que se prepare, que se lista cuando cante reggae La chica quiere un ritmo que la haga mover Que se prepare, que se lista y hay toda mi gente Que Tito ha regresado, escúchame pa' ahora Vengo rápidamente como una locomotora Como he regresado, escúchame pa' ahora Junto a DJ Manuel y Elvis me llegó la hora Que dale, yale, muévete ya mi nena Dale, yale, muévete mi amor Como dices, dale, yale, muévete sin pena Dale, yale, que llegó Tito Así que ya le escucha mi canción y baila más que al frente Como mueve tu cuerpo nena bien suavemente Para que todos sepan que te pongo bien caliente Y deja saber que Tito viene Cuando la yale a mi me escucha, ella viene a bailar Mi rima la hipnotiza como a una gatita No sabe qué hacer y solamente mover Su cuerpo de rima abajo y ponerse caliente cuando me escucha Porque mi rima está bruta cuando yo bailo Ella se me quiere pegar porque ella sabe Que mi estilo es original y yo no tengo nada de guía Soy humilde sin para después a nadie Porque aunque a mi me critiquen cuando empiezo a cantar algo Que le envidio a todo fin que fue yo soy como un diamante Si yo te he matado si no me crees Ven a ver que cuando canto no relajo Yo le canto a la yale Ese es mi trabajo, agitarla y mover tu cuerpo de arriba hasta abajo Así que dale, dale, muévete ya mi nena Dale, dale, muévete mi llamo Como dice dale, dale, muévete sin pena Dale, dale, que llego Tito ¿Qué pasó? ¿Por qué tu vida ha cambiado tanto? ¿Estás usando droga? ¿Qué horrible Dios? ¿Qué espanto? Cosas de la vida simplemente en exceso Te dieron escoger y te fuiste por el expreso A su tiempo de nacer ya existía la maldad Resion en el infierno, en la oscuridad La ignorancia lo arropó y se dejó llevar Pero tenía todo a la mano con facilidad Eso era lo que pensaba Claro, ni modo, hace lo que quería Todo a su antojo Ya estaba involucrado en algo que no estaba bien Su madre lo ve y él simplemente no era él ¿Qué pasó? ¿Por qué tu vida ha cambiado tanto? ¿Estás usando droga? ¿Qué horrible Dios? ¿Qué espanto? Cosas de la vida simplemente en exceso Te dieron escoger y te fuiste por el expreso Hasta alrededor, ya nada era igual Había cambiado todo por culpa de la droga Su forma de vestir, de hablar y caminar De tratar a los que antes nunca estaban mal La vida lo llevaba demasiado rápido Y no se daba cuenta de que todo era un error La vida lo llevaba demasiado rápido Y por no seguir consejos pues la muerte la encontró ¿Qué pasó? ¿Por qué tu vida ha cambiado tanto? ¿Estás usando droga? ¿Qué horrible Dios? ¿Qué espanto? Cosas de la vida simplemente en exceso Te dieron escoger y te fuiste por el expreso Viste mi amigo, ahora eres tú mi enemigo Tito de Nebolla está aquí cantando reggae Yo estoy solo todo para ti Mi hermano, me criticaste Aunque te puse bien al arte pero esto no importa Porque yo sigo cantando y demostrando Que sigo siendo mucho mejor A la meta Yeah, original Tito with DJ Manuel Un saludo de corazón Akir Peace